Quiero mostrar desde luego mi agradecimiento a la Junta de Fiestas por esa preocupación por programar con la misma calidad y con menos, porque al final todos hemos hecho lo mismo o más con menos, eso lo sabéis perfectamente, que las administraciones públicas hemos tenido que priorizar y la fiesta y la cultura es muy importante siempre, pero hemos llegado gracias a esos esfuerzos, a esa colaboración público-privada que yo hoy quiero dejar manifiesto mi agradecimiento, un claro ejemplo de responsabilidad social corporativa que al final lo que pretenden todas las empresas, porque esto es un espectáculo que va a ser magnífico, junto con unas fiestas que se han programado con toda la ilusión del mundo para que Castellón disfrute y viva estas fiestas fundacionales.